En el barrio Prados de Altagracia están teniendo diferentes problemáticas en cuanto a la inseguridad y principalmente sus vías. Veamos. El barrio Prados de Altagracia hace varios años viene presentando diferentes inconvenientes con desechos de escombros y basuras. El mal estado de las vías generando daños en los carros, caídas de motos y en días de lluvias problemas delicados sin dejar de lado la inseguridad que tanto aqueja, llevándolos algunas veces a que tomen justicia por sus manos, poniendo en riesgo el bienestar de la comunidad. Entidades como Cerfusa y la Alcaldía Municipal han recibido solicitudes de estos inconvenientes, pero no les han dado pronta solución. Gracias. Como bien podemos ver el estado de las vías, ahí no pueden cruzar los vehículos, no podemos estar nosotros, estamos comiendo la polvadera. Aquí a este ladito vemos que pradiamos por cuenta de nosotros, porque en Cerfusa no ha querido colaborarnos en ningún sentido. Entonces ahí tenemos para que nos colaboren, que den cuenta que es un reflejo de la comunidad que estamos tratando de velar por nuestro barrio. Nuestro barrio no son solamente 150 casas, nuestro barrio son 602 casas que debemos prestarle atención a este barrio, primero que todo en las vías. Nos llevan ya tres administraciones tomándonos del pelo, perdónenme la expresión, pero así es. Ahí podemos ver, mire, los vehículos no pueden cruzar, estamos mal, mal. En cuanto a seguridad, tenemos un comité de seguridad, pero somos muy pocos. La ciudadanía no nos quiere colaborar. Nosotros hemos hecho marchas de noche hasta las 11, 12, 1 de la mañana y hemos tenido un poquitico de un algo, de sacar a la gente que no corresponde acá y que la mayoría de gente es viciosa, pues estamos detrás de eso. Tenemos un polideportivo, el cual le dijimos al señor alcalde, qué pena molestarlo, pero le dijimos colabórenos al menos para la pavimentada, para que los niños puedan jugar, la gente pueda visitarnos. No es una rogativa, nuestros impuestos valen. En cuanto a lo ambiental, nosotros somos los que hacemos nuestra podada de árboles, de todo, y vemos en el recibo de pago pasado que nos descuentan 2 mil pesos de ambiental. Para mí ambiental es todo esto, no será, no pienso lo que hayan escrito ahí como ambiental sin habernos dicho nada, sin habernos informado nada. Esto es ambiental y lo estamos haciendo nosotros. Pues el costo es de 2 mil pesitos, pero en 600 casas vemos que es producido bueno. Don José Ignacio, ¿qué solicitudes se le han pasado en CERFUSA para la solución de estas problemáticas? En CERFUSA está con dos comunicados y fuimos y nos reunimos con el señor gerente. Nos prometió cositas que no las hemos visto, eso hace cuatro meses. En la colaboración de la CEO nosotros lo estamos haciendo. Entonces queremos que en CERFUSA, al menos no nos dé la espalda, que nos cumpla como estamos cumpliendo nosotros. Esta calle, la 22 y toda esa vaina, es impresionante. Y la inseguridad. Por las noches, por las tardes, es una cosa impresionante. Lo que nos ha tocado nosotros tal vez salir a ver si se puede sacar un poco toda esa caminería que hay. Hablándolo así, caminería o sopladores. Es mucho. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros? Seguridad. Y que nos tengan en cuenta, arreglen las vías, que nos tengan en cuenta en eso. Quería comentarle lo siguiente. Se hizo una jornada de recogida de escombros por parte de CERFUSA del 20 de mayo, el cual quedó pendiente la parte de colindando con comuneros y prados de Altagracia, que es lo único que falta. Otro favor que le quiero pedir al ingeniero Orlando Guzmán, a ver si por favor me nos colaborara en la recogida de pastos que se han hecho en varias zonas verdes que se ha pradeado. Entonces, por favor, le pedimos ese pequeño favor para el embellecimiento y de nuestra organización. Es la oportunidad para nosotros darles a saber el por qué la inseguridad, porque la misma comunidad acudió a la Junta de Acción Comunal dándonos a saber la problemática que se ha venido presentando, de los cuales, con acompañamiento de mi mayor Johan Galvis y mi sargento Angélica, conformamos un frente de seguridad, de los cuales fue un trabajo mutuo, pues para apoyar esta parte de inseguridad que se venía presentando el año antepasado. En los cuales el año pasado se inauguró el frente de seguridad y con el sistema de alarmas. Fue una reacción buena porque hubo unión de la misma comunidad, un trabajo muy exitoso, pero desafortunadamente, como dice el dicho, bajaron la guardia. De tal manera de que, como mi sargento Angélica ha dicho, se formó un frente de seguridad, pues unámonos. De la misma manera, vuelva a trabajar con fuerza, se fortalezca más el frente de seguridad, porque la seguridad es de todos. Vamos a una pequeña pausa, no sin antes ver el estado del tiempo para mañana, 14 de junio 2016.